Fundación Teletón con el apoyo de Hard Rock Café realizaron el lanzamiento de la novena edición Bailando por Teletón que se llevarán a cabo los días 24 de febrero y 3 de marzo. El evento definitivamente el día de hoy estamos teniendo el arranque de la novena edición de Bailando por Teletón hecho desde la plataforma en que lo estamos haciendo que involucra la votación popular la votación de la gente, el aporte de la gente sobre las parejas ganadoras o los equipos ganadores. Igual esta novena edición trae el modelo de no son únicamente parejas sino equipos la verdad que se unen, nosotros decimos sonriente a veces para hacer el ridículo, no importa en función de poder recaudar fondos para nuestra niñez con discapacidad hacen ese esfuerzo para poder abrir los corazones de los nicaragüenses y poder asegurar un año más de rehabilitación para la niñez con discapacidad. Regresamos este año a las presentaciones previas, habíamos dejado de hacerlas desde hace 5 años y primero por el contexto del país y posteriormente por razones económicas. La entrada tendrá un costo de 150 Córdobas y los asistentes podrán elegir el menú del platillo que designaron para recaudar fondos a la fundación. A partir del día de hoy comienzan la justa de Bailando por Teletón y con la idea de que no importa quién gane sino que como grupo puedan recaudar suficiente para poder aportar a la causa y asegurar un año más de rehabilitación para los chavales. Noticias 12, Darlen Tellez.